Muy buenas, que tal chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal Y bueno, hoy estamos en una partida de 24-7 ¿Qué quiere decir esto? Como sabéis, si no me equivoco, en Black Ops 2 ya existía un modo llamado 24-7 ¿Qué quiere decir esto? Que durante 7 días, las 24 horas de cada día, se podrá jugar en un mapa específico Pero en este caso con puntos dobles Y el mapa que fue votado por la comunidad fue el mapa de Comeback En este caso se encuentran las partidas de listas de partidas de bonificación Y vamos a jugar alguna partida Nos va a tocar dominio, a ver si nos toca dominio Y nada más quiero enseñaros para... La verdad subes bastante rápido de nivel Subes bastante rápido de nivel por el tema de que son puntos dobles Bueno, se cambia de punto caliente Y mientras de esto voy a mostrar esta clase Bueno, tengo dos clases Esta es la de competitivo Y esta es la de... La normal La verdad, con estos accesorios va bastante bien Tengo una de las ACMID Elite Ya que existen por cada arma dos modelos En este caso yo tengo la Strider Pero la mejor del juego es la Speak Icy, creo Lo único malo que tiene esta arma Le aumenta cadencia, le aumenta... No, cadencia no Alcance, daño Pero le quita bastante precisión a la hora de disparar Tiembla bastante Como veis, tiene mucha... Bueno, ni con la empuñadura vertical se mejora Entonces vamos a ver Y vamos a usar esa... Esa clase para aprovechar Este... Para que veáis como mata eso Entonces empieza Espero, no me acuerdo si... Bueno, punto caliente creo que es solo una ronda Así que vamos a empezar A ver si podemos ganar la partida Entonces vamos a usar esta Como veis, tengo dos rachas de... Bueno, de apoyo Con... Que es la torreta y el paquete de ayuda Porque aunque sea élite Soy muy malo con esta La única que no tengo es el UAOB Pero es el H de 10 Ya es un poco más complicada Entonces vamos a intentar sacarlos O por lo menos ganar la partida Vamos a flaquer por acá Siempre me gusta en este mapa romper los cristales No sé por qué exactamente Bueno, vamos a ir por aquí Aquí es donde más las personas matan Donde más se encuentran Vale, ya están... Ya están en el techo Siempre te matan en ese fucking techo La verdad que esa ventana es bastante cojonuda A la hora de punto caliente Cuando toca ahí Vale ¿Dónde estás? Tío, pero ¿dónde está? Vale Como veis se mueve bastante En el tema de... Ok, le quería meter puñetazo Pero... No será mal Entonces La verdad Para punto caliente Esta arma es bastante bonita Bastante chachi Pero lo único malo Es que se mueve muchísimo Así que a largas distancias Aunque realmente alcance No es muy buena A las largas distancias Es la única Ah, una botada Vale, ahí van 37 puntos El equipo enemigo Dios mío Vale Entonces vamos a tratar De defender un poco más el punto Porque vamos 5 a 38 Y vamos a perder Vale, ahí hay uno Tío, pero ¿cómo me mata? Si le doy primero Bueno En fin Vale, uno invisible de mi equipo Nada campero Ok, voy a un bombardero Me voy a meter ahora En esta casa ya ¿Qué onda? Pero el bombardero es de tu equipo ¡Gilipollas! Muy bien Eso explica Bastantes cosas Ok, vale Cada vez que intento Ese puñetazo Me gana Ahí viene Se quedó quieto ¿Dónde están? Bueno, aquí es el punto Allá No Vale ¿Tú qué haces tío, eh? ¿Cómo lo llevas? Venga Y Espérate Ah La verdad odio cuando se te ponen en la puerta ¿En serio se sacaron los tanques? Vale, tenemos problemas Bastantes Lo único que odio del mapa de combat Es cuando se sacan la racha de los tanques Y no importa si es enemiga o aliada El punto es que si sea aliado Es más Si te lo sacas tú Hasta te pueden matar a ti mismo Es como el paladín Te puedes matar a ti mismo Tío, pero qué ratas hebreas Son estas Qué ratas hebreas son estas Te lo juro Aquí Donde está uno Creo que está acá arriba Deja de cambiar por la ventana Por favor Vale Ahí Allá arriba What? De hecho pocas veces me ha tocado en partidas Que el punto caliente está aquí Joder tío La verdad me está haciendo una partida bastante Bastante interesante Por decirlo así Aunque vamos a perder Lo único bueno de jugar en combat En 24 citas Que ganas puntos dobles Por lo cual subir de nivel aquí Te puedes pegar una viciada Increíble Vas a subir A eso De hecho pronto subiré un video Mostrando las estadísticas Ya voy a subir Ya voy a subir a prestigio 2 Si no sé que es la gran cosa Ah no Prestigio 3 Perdón No sé Sé que no es la gran cosa Pero la verdad Tampoco Es que me pego Es que me pego super viciadas aquí Aunque si es un juego que me encanta Pero no Tanto me vicio así Entonces voy a tratar de subir las estadísticas De proporción bajas muertes Oh por si me voy a hacer un puñetazo bien Aunque también con la de proporción bajas muertes Ha existido mucha polémica Por el tema del matchmaking De que te busque por habilidad Y por proporción de bajas muertes Bueno Vamos a quedarnos aquí en el punto Uy En serio Me matan a tu reto Luego se ponen Lo único que odia de esta zona Del punto caliente Es que luego se ponen A campear en las esquinas Esquina no sé Ni de fiarme de mi equipo Te lo juro Vamos a tratar de ver aquí Si no viene nadie Ok Bueno ¿Dónde están? Nadie Bueno aquí ven uno Vale Aquí te da ayuda orbital Doble baja O una muerte y una baja Vale Sigue en disputa el punto Vale La verdad Soy de las pocas personas Que se da cuenta cuando cambia el punto Puede que el punto haya cambiado Así en minutos Si yo sigo en la misma zona Vamos a poner la torreta Vamos a ponerla por el medio del mapa Para que nos ayude Aquí Tío Tío Maldita masacre Que se está armando aquí Vale Vamos a cazar este por acá atrás Ah ya había otro Voy a tirar el paquete de ayuda Igual tiene trampa Así que si lo entiendan Vamos a coger Vamos a coger Venga Vale un ataque de misiles sencillito ¿Eh? Ah Que aparte de campero Siguen con las Vamos a tirarlo aquí A ver si no me matan Ah What Vamos a cazar Y me lo quita el compañero ¿No? Ay La verdad que el ataque de misiles Lo odio No Siento que Los misiles se mueven De una forma extremadamente Horrible A la hora de controlarlos Aunque si es cierto Que se le pueden agregar Creo que es una Como una ráfaga Para que vayan bajando Como en una espiral ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah ok Tío pero ¿Por qué se esconden ahí? ¿No puede jugar con la gente decente? ¿Dónde estás? No Estaba agachado Acostado Bueno vamos a ver Vamos 17-18 No es muy Bueno que digamos Que faltan dos minutos A la partida ¿Dónde estás? Tío pero ¿Por qué me pasa Hitmarker Siempre me pongo rojo? Vamos para el punto De una vez Vamos a cubrirnos aquí Porque luego se esconden acá Vale aquí Voy a poner aquí Para que cuando alguien venga Sí lo único que no vio el disparo Ni siquiera escuché El sonido del arma Prácticamente Bueno me vuelvo a cargar El mismo tipo Pero ¿Por qué se ponen siempre en esa esquina? Salgan de ahí por favor Ah vale ese tío trae la despica Ahí sí la mejor arma del juego Le vamos a poner ahora aquí La torreta Que es aquí por donde muchas personas pasan Ahí hay uno Espero que no sea muerto Buenas tías Tío pero qué onda Silenciador Volvemos a tirar el paquete de ayuda Vale ¿Alguien ya se sacó el paladín? Tío que asco El tron de reconocimiento Es una de las hachas que más odio de este juego El tron de reconocimiento La verdad No te dura nada Y se mueve demasiado lento Bueno en mi opinión No sé si a algunas personas les guste Pero a mí no me gusta Lo odio Si se moviera más rápido Y recargara más rápido No te va a ganar hasta el recinto Pero bueno Vale Vale si mejor la pulgaría algún día Sería mejor ¿Te gestionas? ¿Qué? Bueno se acabó la partida Bueno no No me encantan Y tal Yo igual iba a jugar Bueno Pero igual Yo no sé preguntar Yo voy a jugar Yo voy a jugar la partida Y quedamos así Igual ahí vamos a ganar Bueno Espero que les haya gustado El video Igual Dejadme un like Si les gustó Como Y también Lo comentaría Con la CMI Y nada Nos vemos Hasta el próximo video Chao